Lucha en la mano Muchísimas gracias, iniciamos esta lucha El mismo Rey Plata y Enviado han llegado muy lejos A una rivalidad que esto ha llegado Cabellera contra Cabellera Vemos al mismo Rey Plata inmediatamente provocando A los aficionados del mismo Enviado Y vamos a ver que va a pasar esta misma noche Parece que se ha creado el caos Una rivalidad que ha desatado mucho fuego Vemos como Rey Plata está tratando de Hacer un desastre con el mismo Enviado Está tratando de provocar a los aficionados Que se encuentran a Dutaka de primera fila Que están gritando Enviado, Enviado Mientras tanto sigue tratando de golpearlo No está respondiendo a los castigos El mismo Enviado Ahí estamos viendo claramente como Está iniciando la lucha bastante fuerte Muy bien, Josani Estamos viendo que el Enviado ya está encadenado Él ya tiene la cadena en el cuello Sin embargo Rey Plata no se lo ha puesto Pero oye, está tomando la ventaja en esta lucha Ni siquiera lo han encadenado Pero ya tomó esa silla que va a dar un buen croncheo Oye, ese sillazo que le ha impactado duramente El mismo Enviado Enviado no No responde a los castigos No se pone bien No está percatándose la situación Rey Plata Se ve más fresquecito en esta lucha El mismo Enviado está sudando el sudor de gota Muy cansado Y ese sillazo que le acaba de golpear Así es como tan solo le acaba de impactar Con ese golpe Con esa silla Estamos viendo que el público está bastante enojado Con el mismo Rey Plata Porque es el único que no tiene la cadena El mismo Enviado ya está encadenado Y ya al parecer esta lucha Va a continuar abajo del cuadrilátero Así comienza la persecución Alrededor de los pasillos de la arena Jalisco Y vemos ese raquetazo duramente Que le está dando este mismo Rey Plata Que hemos visto que toda su familia Ha pisado la arena de Jalisco Cuidado La familia Delgadillo Ahí estamos viendo la persecución Que se está dando Pedro el Tigre le está reclamando Ahí estamos viendo los de seguridad Que obviamente Están en contra Están en contra de que esta lucha Continúe de esta manera Que Enviado ya esté Enviado ya está encadenado Sin embargo Rey Plata Oye, oye, oye Ahí lo tiende Lo acaba de agarrar No lo puedo creer ¿Qué está haciendo Pedro el Tigre? ¿Qué está haciendo? Creo que lo quiere amarrar Inmediatamente a la cadena La seguridad Se está poniendo muy leí Con el mismo Rey Plata Ahí estamos viendo Cómo se están subiendo Ahí estamos viendo Que lo están agarrando Oye, ¿qué pasa Rey Plata? Es fugitivo de la ley De los mismos de seguridad Ahí estamos viendo el apoyo Que está recibiendo Por parte del público Del enviado El enviado Siendo bastante querido Por parte del público De aquí De la arena Jalisco No solamente de esta arena Sino de muchas Y ve cómo Inicia la persecución Bajó por él Lo acaba de subir una vez más Y esta lucha Va a continuar arriba Del cuadro de lateral El mismo Rey Plata No está cumpliendo Con el compromiso Que se trató De esta lucha Ser encadenados Mientras tanto El mismo enviado Sí está cumpliendo Con el contrato De la lucha de cadenas El mismo Rey Plata Está haciendo una falta De respeto Porque no se acaba De encadenar Creo que tiene que estar Al parejo Sobre esta lucha Creo que No se está llevando Pues de los acontecimientos Y Rey Plata Creo que Está tomando Totalmente la ventaja Vamos a ver Qué va a suceder Con la ventaja Del mismo Rey Plata Porque está provocando A los aficionados De no ponerse la cadena Y vemos enviado Que pues está muy agotado Ya Israel Bala Creo que Esto puede ser un previo A lo de Cabellera Contra Cabelleras Sí, sí, sí Puede ser un previo A lo que se va a vivir Hoy en la arena Jalisco Me dijo Daniels Hoy lo que se va a llevar a cabo Y así es como tan solo Pedro el Tigre Al parecer Tiene una discusión Al parecer Tiene miedo A descalificarlo ¿Qué es lo que pasa Con Pedro el Tigre? Tiene un poco de compasión A Rey Plata Pero vemos claramente Como Rey Plata Está tomando la oportunidad Ahí lo tiene el enviado Lo lleva al centro Del cuadrilátero Y ve nomás Oye, lo está Lo está barrando Con la misma cadena Lo está encadenando Lo está enredando En todo con toda la cadena Y recordarles que Estamos a A punto Estamos en transmisión A través de Lucha Línea 11 Recuerden comentar Aquí a través del chat En vivo Desde que lugar De la República Americana O usted nos está acompañando Aquí comente Y vemos como El mismo Rey Plata Está totalmente fresquecito El mismo enviado Está totalmente desangrando Sudando el sudor de gota Ahí estamos viendo Como lo lleva El esquinero Mujos Danias Lo está preparando Lo lleva de esquina a esquina De costa a costa Lo recibe con ese lazo Ahora sí que Rey Plata Se está Se está llevando el odio Se está llevando el odio De los aficionados De aquí de la arena de Jalisco Lo está pasando Lo regresa Desde su lugar de origen Pero atención Saque bandera Así es como Oye Ahora sí Ahora sí El mismo enviado Inmediatamente va a tomar Ahora sí El vuelo Mira nomás Como lo está llevando Hasta las sillas Carambola Hay los de seguridad Se meten rápidamente Veo a Jalisco Tan solo esta lucha Se está saliendo de control El enviado Ya está derramando Este líquido rojizo No lo puedo creer Totalmente incómodo Lo que está pasando En el enviado Es incómodo Pues volar con esa cadena Creo que está provocando Tanto peso Pues en el cuello de él Está provocando pues Que incomodidad En su mismo cuello Aunque todo está haciendo Sacrificio El mismo enviado Así luchar Y volar Con la misma cadena Por encima Pues de la misma Tercera cuerda Impresionante Lo que acabamos de ver Hace unos instantes Pero así es como tan solo Continuamos con esta lucha Ahí estamos viendo Como Pedro el Tigre Le está ayudando Al enviado Para que el mismo El enviado Le esté poniendo La cadena Al cuello De Rey Plata Y así es como tan solo Oficialmente Iniciamos con esta lucha Recordando que es Lucha encadenados Para poder ganar Es tocar las cuatro esquinas Y así poder Llevarse la victoria Creo que sí Como tú lo comentas Tiene que tocar las cuatro esquinas Sobre esta lucha Esto se está viendo Ahora sí Pues un conflicto Para el mismo Rey Plata Después de todo el caos Y el desorden Que había hecho Al inicio de la lucha Se está apagando Existe el karma Y el karma Está apagando Duramente con el sillazo Ahí el impacto El troncheo Duramente La silla Que acaba de impactar Hacia Rey Plata El público Se está prendiendo El público Se está emocionando Así como tan solo Esto será algo previo Al caballero contra caballera Que hoy se vivirá En la arena Jalisco En unos instantes más Y ahí lo estamos viendo Como se inicia Pero oye ¿Qué pasa? No está entendiendo Las reglas Al enviado ¿Qué es lo que acaba de suceder? Sí, creo que sí Creo que el mismo enviado Acaba de perder La conciencia Después de lo sucedido La adrenalina Creo que ha perdido La conciencia De saber De que esta lucha Pues es por Tocar a las mismas Quisineras Y prepara Nada más Ese sillazo Al momento Hemos visto Que ya está derramando Ese líquido rojo En la misma frente En el mismo Rey Plata Ya está derramando A todos los aficionados Que nos acompañan A través de Lucha Libre Saludense Recordarles nada más Y menos que Ayúdanos a suscribir En esta página En Lucha Libre Saludense A través de Youtube Y si no estás suscrito Pues estás a tiempo De suscribirte Y no perderte nada De lo que sucede En la ciudad de Jalisco Guadalajala, Jalisco Así es Así es También dejar su like Y compartir Y recuerden que aquí Encuentran lo mejor De lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores Y continúa la persecución Abajo del cuadrilátero José Áñez Ahí lo estamos viendo Como tan solo El enviado A por él Ya se encuentran Estos dos hombres Encadenados Estamos viendo Como también Rey Plata Está derramando Este líquido Y ahí lo tiene Tomó la oportunidad Le estrella La silla En la espalda Ahí lo tiene Se desdoblega El público Pide que se repita Que se repita La acción Y de lo que sí Vemos el mismo Rey Plata Que ha caído Como marabundo Está caminando Vemos como Está totalmente Cansado Inmediatamente Está tratando De enviar El estrella Ahí a Rey Plata Entre la misma silla Cuidadito con los aficionados Que les gusta La adrenalina Vemos como Lo sigue estrangulando Lo sigue estrangulando El mismo enviado Ahí lo estamos viendo Como lo estrangula Duramente Lo está tomando Una vez más Lo sube al cuadrilátero Esta lucha Va a continuar Arriba al cuadrilátero Y el público Como siempre Apoyando Al enviado A este hombre Que ha Que ha robado Los corazones De muchos zapateos Aquí En la arena Jalisco Me ojo Daniels Ahí lo estamos viendo Como va Directamente Hacia la primera esquina Número uno Va rápidamente Al segundo Así no tan solo Va hacia Oye Cuidado A Jalona Le acaba de jalar La misma cadena Creo que ahora sí Es una lucha muy difícil Ambos están encadenados Ahora sí Estamos diciendo Que estamos pactados Sobre esta lucha Porque ahora sí Ambos van a defenderse Ambos van a sentir La encomidad Que es la misma cadena Algo difícil Vemos como se sigue Enraqueteando Toma y daca Toma y daca Ahora sí Rey Plata Toma la consecuencia De tratar de llevar Al mismo enviado Ahí Haciendo un esquinero Y ahora sí ¿Qué va a pasar Sobre esta lucha Inmediatamente El mismo Rey Plata Está tratando de caerse Se tambalea De tanto castigo Que ha recibido Vamos a ver Como lo resiste Con ese tremendo El lazo Inmediatamente Rey Plata Toma la energía Pero enviado Se acaba de percatar También Rey Plata Hace lo mismo Ambos Vamos a ver Quien aguantar más En esta lucha Ahí estamos viendo Como se está dando Este duelo De lazos Josdanias Se acaban de impactar De lado a lado Tremendo choque Así es como Tan solo Acaban de impactar Al mismo tiempo Pero el tigre Les está contando Si no se levantan Va a llegar un empate Y no queremos ver esto Y creo que sí No queremos ver un empate Queremos ver Pues quién va a ser Mejor el previo Si vemos aquí Quién va a ganar Pudiera ser Algo parecido Que si gana enviado Sería el enviado Que gana la cabellera O Rey Plata No sé Puede ser La verdad Todo puede pasar Josdanias No te preocupes Hoy por hoy Vamos a ver A disfrutar De esta misma lucha Ahí estamos viendo Como Rey Plata Es el primero De ponerse en pie Va directamente Es el enviado Lo tiene Se zafa de él Lo recibe con esa patada Ahora sí Se posiciona ¡Wow! Tremendo Así es como Tan solo Le acaba de cambiar La jugada Y una vez más El enviado Está tomando la oportunidad Y va hacia el esquinero Toca el primer esquinero Vamos por el segundo Ahora sí Falta solamente dos Faltan dos enviados Consíguelo ya Lo va a conseguir Falta uno Israel Bala Me emociono ¡Oye! Casi se acababa todo esto Así es como tan solo Rey Plata Acaba de ponerle freno Al mismo enviado Le acaba de frenar Las acciones Casi se acababa Esta lucha Solamente por un instante Se iba a acabar todo esto Y ahí estamos viendo Como el público Se está desesperando De ver esta lucha Quieren ver un catador Inmediatamente Ahí lo vea con ese enganche Y veamos inmediatamente Como Rey Plata Se está percatando por un momento Decodificadora que lo lleva Ahí el mismo Rey Plata Recordar que en un momento Rey Plata por distracción De una aficionada Que le cerraba el ojo El mismo enviado Casi ganaba el esquinero Y ahora sí Comenzamos el conteo de esquineros El número 2 Acaba de tocar Vamos con el número 3 El tercero Y va a tocar el tercero Falta solamente el cuarto Y enviado Se percata de la situación Así es como tan solo Le está cortando La inspiración A Rey Plata Lo acaba de tomar De la cadena Lo acaba de jalar Derribándolo Ahí lo vemos Como el enviado Está tomando un poco de aire Está recibiendo el apoyo Al público Ahora sí ¿Qué es lo que pasará? No lo sabemos Y a todas las personas Que lo están viendo Rápidamente Con este saca de bandera Sí señor Lo recibe con ese golpe Lo frena con esa patada Va Resortea Con estas estacas Zacatecanas Bueno José Daniels Recordándome Al mismo perro guayo El can de Nochitlán ¿Qué más? Vamos a ver inmediatamente Cómo el nuevo enviado Saca al mismo Rey Plata Por encima de De la segunda cuerda Y va a volar Va a volar El nuevo enviado Pero no sé cómo le va a hacer No se va a enredar Entre las cuerdas ¡Qué tope! Se acaba de lanzar Tremendo tope Tope Suicida Entre segunda y tercera Me van José Daniels Impresionante Yo la verdad Por un instante Creí que eso de los vuelos No iba a ser posible Una porque están encadenados Solamente por esa razón Sin embargo No hay límites No hay ninguna Ningún impedimento Para poder salir volando Desde segunda y tercera Y vemos rápidamente Cómo está tocando Se acabó Se acabó Se va a acabar No Por un instante se acababa Yo vi que tocó un dedito Por un dedito Casi tocaba la mano completa En ese esquinero Pero vamos a ver Qué va a pasar Creo que Esa cadena Está provocando Pues de Mucha inconformidad Para los luchadores Incomodidad Creo que estamos viendo Que pues del peso Del mismo cuello ¿No? De la cadena Sí, claro Porque ahora sí que Están unidos Por esta cadena Y es bastante difícil Luchar de esta manera Así que estamos viendo Cómo lo recibe Con esa patada De cabrito Vemos Josdanias Vemos cómo lo impacta Con ese lazo Derribándolo Y llevándolo Hasta la misma lona Ahí estamos viendo Cómo Rey Plata Está tocando El primer esquinero Va hacia el segundo esquinero Ahí lo está tocando Rápidamente Viene bastante confiado Es Rey Plata Ahí estamos viendo Cómo lo está jalando Para poder Se acabó Está vencido Oye Nada, nada Tan solo Lo está derribando Rey Plata Ya se encuentra muy desesperado Oye Se pregunta El mismo Rey Plata ¿Qué tengo que hacer? Se está preguntando Está pensando mentalmente Cómo tiene que culminar Esta lucha Cómo tiene que terminar Al mismo enviado El mismo enviado Está tratando de pararse De pie Pero vemos inmediatamente Cómo lo bota Oye ¿Qué está haciendo? ¡Wow! Cuidado Canadian Destroyer Impresionante Lo que acabamos de ver Así es como Tan solo Está tomando la oportunidad Esto se va a acabar Señoras y señores Se está acabando Lo estoy viendo No lo puedo creer Así es como Tan solo Le está jalando La cadena Lo derriba Y tan solo Llegó al número 2 Oye El mismo Pedro del Tigre Creo que me pone más nervioso El mismo Pedro del Tigre Porque es el único persona Que se encuentra Derriba del ring Y él puede decidir Cuándo terminar Esta lucha Creo que Esperemos que no se encuentre A favor de ningún luchador Que siga siendo Imparcial Como lo sigue haciendo Pues de vez en cuando Es imparcial Cuando le conviene A Jordanes Hay que dejar muy en claro eso Pero Así es como Tan solo Vemos como El enviado Lo está llevando Impactando Hasta la lona Ahí Tiene la oportunidad Inicia el conteo Oye ¿Qué pasa? Pensaba que iba a tocar El esquinero Pero no Está tomando la altura No lo puedo creer Así es como Tan solo Impacta con esas Con esas Takas Él solito Se acaba de condenar Oye Se acaba de condenar Solito Creo que Fue demasiado Muy lento El movimiento De enviado Pero el mismo Rey Plata Se percató primero Solo Faltamente uno Y ahora sí Enviado Se percata La situación Y a jalones De Iba a decir De creña A jalones De cadena Le quita Lo de arriba El esquinero Sí, sí, sí Lo acaba de quitar Ahí estamos viendo Como el enviado Está recibiendo El apoyo Al público Una vez más Está recibiendo La energía La buena vibra Positiva A ver José Daniel Ahí estamos viendo Como el primero En ponerse en pie Es el enviado Ahora sí Le hace segunda Rey Plata Viene Continúa Así como tan solo Se está tomando la altura Un pequeño escudo Pero no pasa nada Inmediatamente El mismo enviado Queda como un gato En cuadrilátero Le pega Un deschazo Al mismo Rey Plata Creo que están Muy chiquitos El espacio Para estar ambos Ahí En ese esquinero Vamos a ver Qué va a pasar En ese movimiento El mismo Rey Plata El mismo enviado Lo trata de derribar Está casi De cadena el vacío Están a punto De cadena ese vacío Rey Plata enviado Pero parece que Toma la ventaja Se acaba de equivocar El mismo Rey Plata Patadita que le pega El mismo enviado Y mira Lo ves que está lleno Un recarra Tremendo Un recarra Ahí estamos viendo Como lo acaba De impactar duramente Está iniciando A veces a contar Número uno Número dos Esto se va a acabar Sí, lo sé Lo sé Se va a acabar No, lo puedo creer Como tan solo La acaba de jalar Oye, oye La acaba de jalar Ahora sí Creo que Se tiene que preguntar Qué tengo que hacer Y ninguna intervención Ningún Segundero Ningún tercero En esta lucha Creo que ha sido Una lucha Totalmente limpia Entre ellos dos No hemos visto Que nadie ingrese En esta lucha Esto me gusta Y Rey Bala Que la lucha Se ve mano a mano Porque vemos Nada más y menos Pues el esfuerzo Y el sacrificio Que están haciendo Estos hombres Vemos quien Pues da más poder Y más fuerza En esta lucha Y ahí estamos viendo Que están ya Bastante cansados Tienen ya cansados Después de lo acontecido Sin embargo El espíritu sigue En alto Ellos tienen que sacar Más del mil por ciento Para poder Llevarse esa victoria Porque esto está Bastante interesante De Marcos Daniels Ahí estamos viendo Como el primero En ponerse en pie Es Rey Plata Y está tomando La cadena Como si fuera Una manopla Y le está pegando En el rostro Oye le está pegando Duramente ahí Donde tiene la herida El mismo Rey Plata Al mismo enviado Creo que está tratando De que el líquido Pues sea más recurrente En la misma cabeza Está tratando de estrangular La estrangulación Eso no se debe ser permitido No creo que no Estamos viendo El mismo Pedro el Tigre Le está reclamando Que no se puede hacer eso Oye parece que el mismo enviado Está siendo estrangulado Y no se si enviado Por un momento Perdía la conciencia Por la misma estrangulación De Rey Plata Sigue todavía Con la estrangulación Ahí entre la lona Y le pide que lo suelte Pedro el Tigre Está contando Que lo tiene que soltar Y ahí estamos viendo Como lo está soltando Sin embargo Yo siento que es una oportunidad Me vejo Daniels Es una oportunidad La oportunidad de Rey Plata Pero que pasa Con este hombre Tan solo Tiene compasión de él Que viene muy confiado Y está tocando A los esquineros Muy lento Está tocando El esquinero Muy lento Vemos como Vamos una vez más Tranquilito El hombre está confiado Le agaró a la chela El mismo Rey Plata Porque está confiado Ya siente la victoria En nada más y menos Enviado Lo acaba de tener Se queda sorprendido Se queda con Watts ¿Qué está pasando? El mismo Rey Plata Creo que Perdió mucho tiempo Que dio el bala Sí Perdió muchísimo tiempo Tiene la oportunidad Sin embargo Se confió de más Ahí estamos viendo Cómo lo está recibiendo Con esa patada Continúa las acciones ¡Wow! Aquí ve nomás Canayan Destroyer Cómo lo acaba de impactar Cómo lo está llevando Inicia ahora Así el control Por parte Del enviado Acaba de tocar el primero Está tocando el segundo Va por el tercero Ahí lo estamos viendo El tercero Ve nomás Va a intervenir Va a intervenir Casi, casi, casi Casi Va Lo va a agarrar No Lo frena Lo tiene Lo jala Ahora sí ¡Oye! ¿Qué está haciendo? Full que le está dando Full que le está dando Yo vi que Pero el tigre No se dio cuenta Se jaló La cerilla que tenía Pero primero Vamos a ver Cómo va a terminar ¡Oye! Está a punto de terminar Va a terminar ¡Oye! ¡No! ¿Cómo puede ser así? ¿Vean José Ángel? No lo puedo creer Por parte De Rey Plata Acaba de ganar Con un tremendo Foul Así es como Tan solo Está celebrando Se está posicionando Ahí Y ve nomás La pose Que está haciendo Ahí ante todo El público El público Se está llevando Un tremendo odio Hacer Rey Plata Como tan solo Con ese tremendo Foul Se está llevando La victoria De esta noche Oye Escuchó El aguchero Del público Los aficionados No les gustó El resultado De esta noche ¡Claro que no! El mismo Pedro El tigre No se dio cuenta De la situación Creo que Inconformidad De los aficionados Creo que el Pedro El tigre Como no lo vio La victoria Es para Rey Plata No lo vio Creo que ahora sí Vamos a escuchar Y vamos a escuchar En un instante más Algunas palabras Por parte de estos hombres Pero así es como tan solo Vimos una lucha En la cual Rey Plata Acaba de ganar Con un tremendo favor Gracias a todos ihn ¡Viva! Aguas Lorda No me gires No me. Aguas Boba 爆発 No me. Viva aing W impacted Para que no No me. La victoria Armando Si O Así es como tan solo ¡Las redes! ¡Losos! 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 ¡Las redes! ¡La gente! ¡La gente! ¡Me gusta! ¡Sus todos! ¡Estamos juntos! ¡Dese siempre! siempre tales de una forma que va a llegar a la ley ¡Muera, muera! ¡Es un rato! ¡Es un rato! ¡Es un rato! ¡Aquí se ve el chico! ¡Lujo! ¡Lucha! ¡No le llena! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que Dios! ¡Suscríbete! ¡No se canta! ¡Que Dios lo vivimos! ¡Vamos! ¡No se ven! 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 ¡Si tu gente! ¡Si tu gente! ¡La tuve que hayas luchado! ¡Eso es más que el suelo! ¡Obrinosos! ¡Que la salvación te llegue! ¡Y la primera guerra es la tuya! ¡No se ven! 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 ¡Ahora ven! ¡Aquí! ¡El reto! ¡El reto! ¡Y el público también le sigue! ¡La reto! ¡Un reto! ¡Ueko! La primera más formal de la peregrina sea la fea. Master Man, la luna de todos los compañeros de la peregrina. Cariño, quiero decir la primera aplausa. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera, que es el pecado de ustedes. Hoy es el último, el pecado de la peregrina es un honor. Así que... ¡Aplausos! 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 Mariano Kuster, que ha dicho barrio, que ha dicho barrio, que está la nación. Dando a si barrio, que ha dicho barrio, que ha dicho barrio que ha dicho barrio. ¡Guerra Michael! ¡Sótreme! ¡Guerra mucho! ¡Logando a mi comprobado! que aquí, que en realidad, que en realidad, somos... ¡Gracias! ¡Gracias!